Ya estamos en comunicación telefónica con Luciano Peretto, él es uno de los abogados de la familia de Facundo Astudillo Castro. ¿Qué tal, doctor Peretto? Muy buen día, gracias por atender a la televisión pública. Buen día, ¿cómo están? Gracias por llamarme. Estamos acompañados por Néstor Espósito para hacer esta entrevista y consultarle en primer lugar. Doctor, en las últimas horas trascendió que podría pedir una nueva autopsia al cuerpo de Facundo a vida cuenta de una sugerencia de la perito de parte. ¿Es esto viable? Bueno, la idea de la segunda autopsia siempre está en el estudio forense, sobre todo en estudios tan delicados y tan complejos como fue en el caso de Facundo, donde tenemos que tener en cuenta que el cuerpo no presentaba, por ejemplo, partes blandas. Esto quiere decir que la complejidad que representa o la minicuridad que representa tener que hacer este estudio de Facundo, por supuesto que siempre estuvo en el marco de las posibilidades. Hay un punto de disidencia en el que el aperito, Virginia Kramer, que representa la querella, tuvo en el momento del estudio conclusivo para con el resto de los peritos que intervinieron, sobre todo con la exponencia odontóloga. Este síndrome, este síntoma que presenta el cuerpo de Facundo en la dentadura, que es el síntoma del pintisco, del diente rosado, que realmente presentó al momento de la realización de la autopsia un dictamen por parte del aperito forense, que fue compartido por la forense odontóloga, que tiene que ver con este síndrome o este síntoma en cuerpos que son sometidos a intervención de terceras personas, ya que representa una muerte violenta por asfixia, por sumersión, con intervención de terceras personas. Esto fue, de alguna manera, manifestado al momento del estudio, pero no fue manifestado de esta manera por la forense odontóloga al momento de la conclusión. Y esto, de alguna manera, provocó que se firmara disidencia por parte del aperito de la querella, y podría, ella no lo descarta, podría motivar que solicite una segunda autopsia o, por ejemplo, una reautopsia de aquello que fue filmado y fue grabado con momento del primer estudio sobre el cuerpo de Facundo para aseverar lo que la forense odontóloga en su momento dijo, y era que, por ejemplo, como en el caso de Lucas Casco, no había duda de que ese síndrome o síntoma representa la intervención de terceras personas. Doctor, buen día. ¿Hay alguna posibilidad científica de demostrar que Facundo fue llevado con vida a ese lugar, pero probablemente no estuviera consciente, no pudiera dominar sus actos, no pudiera dominar su voluntad, que hubiera sido llevado con vida, arrojado allí a morir, o hubiera sido asesinado en ese lugar? ¿Hay alguna forma científica de demostrarlo? Mire, yo lo que estoy absolutamente convencido es que este estudio antropológico forense es solamente eso, un estudio antropológico forense, para tratar de graficarlo muy simplemente. Cuando nosotros llegamos al lugar, lo que le decimos el punto cero, que es el lugar donde está el cuerpo de Facundo, y llega junto con nosotros el EA, encontramos o visualizamos dos marcas de neumáticos de un vehículo de gran porte que llegan hasta el lugar del cuerpo, se frenan a escasos 5 o 6 centímetros de donde está el cuerpo y se retiran del lugar. Cuando esto nosotros lo manifestamos al cuerpo de peritos del EA, y ellos con acertado criterio, nos dicen que ellos no estudian escenas del crimen, ellos estudian cuerpos. Y esto quiere decir la limitación de este estudio. Es decir, este estudio dijo que de los huesos encontrados no se puede observar la participación de terceros. Ahora, si a usted esto le imprime lo que tiene que ver con el estudio de la escena del crimen, y para nosotros la escena del crimen es desde Mayor Boratovich hasta Villarino Viejo, y realmente puede observar que en el lugar hay marcas de neumáticos que llegan hasta el cuerpo, puede observar que la ropa que Facundo llevaba ese día está adentro de su mochila, puede observar que los dos teléfonos celulares de Facundo están adentro de la mochila, puede observar que hay pertenencias de Facundo adentro de un patrullero, hay material genético porque hay un pelo de Facundo adentro de un patrullero. Bueno, pero además es que en esa diferencia que marca usted de que estudian cuerpos, no escenas del crimen, hay mucha explicación de esto que estábamos preguntando. Yo quiero consultarlo. En las últimas horas nos hemos enterado, habían sido designados para colaborar con la investigación, el fiscal Horacio Azolín, especialista en ciber de delito, pero también Héctor Gein, que era el titular de la Procuración contra la Violencia Institucional. En las últimas horas, Gein recibió el acuerdo para ser designado juez federal en Pehuajó. ¿Cómo afecta esto a la continuidad de la investigación? Bueno, yo creo que Gein, de alguna manera, ha representado en la causa algunas características que tienen que ver con el respeto, junto con el doctor Azolín, por supuesto, pero Gein quizá con una presencia anterior, porque él estuvo citado a modo de colaboración en la causa cuando todavía estaba el fiscal Martínez. Gein representa para nosotros, de alguna manera, los primeros gestos de respeto por la víctima, representa esta mirada de violencia institucional, nada más y nada menos, en el marco de la causa tan compleja. Y tengo entendido, porque así me lo ha manifestado Cristina Castro, la mamá de Facundo, que además de clientes y amigas, me ha manifestado que ella le ha pedido al doctor Gein que termine con el caso, que no se vaya del caso, que no asuma sin resolver este caso. El doctor Gein le dijo que estábamos cerca, esto es a lo que me refiere esta, ella, que estábamos muy cerca de la resolución del caso, y que eso podía llegar a permitirlo de poder resolverlo antes de asumir como juez federal. Así que, por supuesto que entiendo y comparto esta, por supuesto, digamos, es de lo que corresponde, Andrés Gein es una persona, un funcionario público que ha cumplido con un rol importantísimo y ha sido designado por un cargo muy importante, pero también valoro esta posibilidad que dice él de poder terminar primero con el caso antes de irse a su nuevo cargo. Doctor Luciano Peretto, le agradecemos muchísimo esta comunicación con la televisión pública. Gracias a ustedes, que tengan buen día.